Marcelo Ciorrochi, contá como fue la carrera Chelo Agobiante, una muy mala largada de mi parte, me quedé patinando Después, la primera parte del cambio goma, traté de ser conservador, de cuidar el neumático En el cambio goma se rompe una manguera del gato neumático y se nos cae el auto Ahí perdimos mucho tiempo Y después vení con un ritmo espectacular hasta que se rompió la tercera Así que salvamos una buena carrera sobre el final Creo que tenemos potencial para pelear, así que nos vamos con cierta tranquilidad a casa Sumaste que es importante en la primera línea Sobre todo estas carreras especiales que dan mucho punto Gracias Chelo Marcelo Ciorrochi